El año pasado se concretó y se realizó el primer embarque del compartimento vino de productores familiares que la diferencia es que por primera vez productores familiares son los que acceden a un mercado diferencial con un precio superior y eso fue el trabajo articulado entre el Ministerio de Ganadería con sus distintas divisiones, el Instituto de Colonización con una inversión importante de todos y de mucho trabajo técnico y de las organizaciones, por supuesto. El año pasado también avanzamos mucho en el tema de mejoras en las infraestructuras, entendemos que no solo con la tierra se logra, digamos, el objetivo de que la producción familiar y los ensalariados rurales se inserten en el medio rural y se mantengan, por lo tanto ahí trabajamos en el tema de infraestructura productiva con sistemas de créditos del Instituto o financiamientos de la Dirección de Desarrollo Rural, con aportes del Plan Agropecuario en capacitación, en formación, con el INEFOB y también en infraestructura productiva y en infraestructura de condiciones de vida, vivienda, donde me hubiera cumplido un rol fundamental y durante el año, comenzamos este año ya con 14 obras en todo el país que dentro, en breve se inauguran algunas en La Valleja, la colonia Morosoli y en la colonia Juan Pablo Terra de Artigas, que es un proceso de trabajo muy intenso entre la institucionalidad para poder lograr condiciones de vida y de trabajo de la gente. También fue un año determinante, digamos, porque nosotros en el año del empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, en acuerdo con el Ministerio de Ganadería, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de ley para que la cotitularidad en el acceso a la tierra que se definió en el 2014, pase al marco de la ley 11.029 y pase a ser una ley. Hoy este proyecto de ley está en el Parlamento, en el Senado, y bueno, esperamos que este año se resuelva. Gracias.